Panadería artesana Obando es toda una referencia en su sector, llevando sus productos gourmet a los mercados en Europa, Norteamérica y Asia, con un catálogo tradicional y gourmet de picos, regañás y mostachones, entre otros, aportando innovación tecnológica en los procesos de fabricación. Tiene su fábrica y oficina en Utrera, desde donde distribuyen a diario su selecto catálogo, por lo que tiene una gran demanda energética en toda su instalación. Comenzó vendiendo 250 piezas de pan tradicional en 1965, actualmente exportan a más de una docena de países. Y ahora, además, dan un paso más confiando en Uninergia, para añadir una instalación fotovoltaica en la fábrica de donde salen, hacia todos estos rincones del mundo, sus famosos productos hechos en Utrera. Uninergia, Ingeniería y Renovables es otra empresa afincada en Utrera, que debido también a esta cercanía, ayudará a reducir más aún la huella de carbono a la hora de prestar el servicio y el mantenimiento de las instalaciones. Tras el estudio de consumo y análisis de superficie disponible, se instalaron 228 paneles horares de 550 vatios de potencia cada uno, sumando un total de potencia instalada de 125,4 kilovatios en paneles fotovoltaicos. Hemos desarrollado un proyecto de unas características singulares muy especiales a la hora de implantar la fotovoltaica en Obando, ya que ellos tienen un consumo específico muy elevado para su producción de materia. Entonces, si somos capaces de optimizar el consumo energético, podemos conseguir, además de la eficiencia energética, podemos conseguir unos ahorros y una eficiencia económica en la cadena de producción, con lo que repercute en todos, en la cadena de producción, en el medio ambiente, en el consumidor, porque podemos hacer que el producto sea más competitivo, más barato y más eficiente. Una instalación fotovoltaica que, gracias al autoconsumo, ahorrará una estimación de 24.000 euros al año, con un retorno de la inversión en tres años. Además del incalculable impacto medioambiental positivo con el que cuidar el planeta, al dejar de emitir al año más de 84 toneladas de CO2, gracias al uso de las energías verdes de sus nuevos paneles solares en su fábrica. Este proyecto nos llena de satisfacción el poder llegar a concluir que ahora vamos a ser una empresa más limpia, más verde, más energética, sosteniblemente hablando, en el cual podamos colaborar con este mundo global. Esto no es solo para grandes empresas o multinacionales o pymes, como en el caso nuestro. Para pequeñas empresas puede ser también muy favorable el poder tener este sistema de autoconsumo. Un ejemplo más de transición energética en Utrera para un futuro más sostenible. Y ya como parte de Obandono, pues recomiendo que probéis algunos de nuestros productos, pero sobre todo este último que tenemos lanzado en el mercado, porque nuestras láminas que son finas, crujientes y solo que falta añadirle un poquito de sabor. Ahora este producto y todos nuestros productos son ecológicos.